Saludos protocolarios, un abrazo a todas, a todos en general, gobiernos locales, gobiernos nacionales. Yo quiero generar una especial gratitud por este nombre que ponemos en la memoria, porque cuando se construye, cuando se elabora una presanía, es la memoria de un colectivo, de una comunidad que se reconstruye. Hay una frase muy bonita que dice, bueno, algunos la han escuchado, para criar un hijo, para levantar un hijo, se necesita toda una comunidad. Yo también creo que para crear una artesanía se necesita a toda una comunidad, en la que la mayoría son mujeres y en la que la mayoría cuentan sus historias. Y precisamente en nuestro país, en un conflicto armado de más de 50 años, con más de 250.000 víctimas, es una historia que debemos recordar. Es una historia que en Medellín, en Antioquia, en Colombia, dejen, crean, desde Montes de María, en Mambuján, a todas estas personas que han sido víctimas, y a todas las personas que cometieron esos victimizantes, para recrear y para generar la memoria que a veces se nos olvida, porque a veces es difícil recordar un conflicto armado que nos generó tanto dolor. Pero que a través de estas manos, a través de estas artesanías, le recordamos a todas las personas que aquí, en las partes urbanas, no vivieron los dolores de las partes rurales. Ojalá sea esta construcción comunitaria, y estoy segura que eso es el sentir de nuestro presidente Gustavo Petro, y sobre todo de nuestra primera dama Verónica Alcocera, que yo sé que está aquí en su corazón, porque ella tiene las artesanías y tiene todo este trabajo, sobre todo generado por las mujeres en nuestro país, y estoy segura que es lo que va a apoyar, y estoy segura que la persona que llega a Artesanías de Colombia apoya este trabajo comunitario de construcción de memoria y de construcción de paz en nuestro país. Bienvenidos los artesanos y bienvenida a la memoria.